Algo pequeñito, algo chiquitito, muy simple te quiero con gordura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido amor, mi vida se derrumba, me partes el corazón, trata pronto de cambiar, el tiempo se termina ahora de verdad. Algo pequeñito, algo chiquitito, en tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito, tu pelo al viento que se enreda entre mis manos al calor. Has habido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder, ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples que ahora si me das que te quiero con gordura y siempre yo te voy a amar. Algo pequeñito, algo chiquitito, en tus manos tienes la ocasión, decidiste tu quererme y no romperme el corazón, no romperme el corazón. Algo pequeñito, algo chiquitito, algo chiquitito. Algo pequeñito, algo chiquitito. Algo pequeñito, algo chiquitito. Algo pequeñito, algo chiquitito.